¡Gracias! Yo, balik lagi kita hari ini akan Sanmori ke Jembatan Baru Jembatan Baru Tulung Agung Kecamatan Ngantro, Kak Yo, Jembatan ini Ini anak RIT Wah, suara ini RIT Oh, ya Yo Jadi, ya Ya, ya Ya, ya Tapi, kaya, lepeti Ya, lepeti, dong Ya, ketak, lepeti Kale, kan, lepeto setelah, jadi Perhidupan, lepeto setelah, jadi Nanti, luatnya, ketak, ketak, itu Hahaha Ya, polisi Loh, terus, jalan, ya Ini, jembatan ini, kok Jembatan Baru, ya Jembatan Baru, ya Jembatan Baru, Kecamatan Ngantro Nah, ini, ada orang-orang standar ini, ya Jembatan ini Ya, menurut itu, biasa Tapi, saya, ini, menjadi Jembatan Baru, ya Nah, jembatan Baru, ya Jembatan Baru, ya Jembatan Baru, ya ¡Listo! él se va a traer El loco, él se va a traer El loco de la humilde ¡Listo! 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 Como se va a traer ¡Listo! la que no hay nadie quiere perder ya si no podemos perder ya si no hay que perder tali pinggor de asf así que el banco de tulong agung que se basa de barucía de resumen ah y esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! nunca mire, nunca mireme. ¡Gracias! ¿Dónde está en el barco? 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 Gracias por ver el video.